Los tres cerditos. Al lado de sus padres, tres cerditos habían crecido alegres en una cabaña del bosque. Y como ya eran mayores, sus papás decidieron que era hora de que construyeran cada uno su propia casa. Los tres cerditos se despidieron de sus papás y fueron a ver cómo era el mundo. Y encontraron un bonito lugar cerca del bosque donde construir sus tres casitas. El primer cerdito, el perezoso, de la familia decidió hacer una casa de paja. En un minuto la choza estaba ya hecha. Entonces se fue a dormir. Gracias. 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 ¡Gracias!